Si hay que gritar perro judío se grita perro judío o todos o la puta al río Dicen mira mi vida y mira su ira te puede la envidia quieren ser los jefes de un mundo de mentira Quieres mi historia vivir mis días también que te joda la vida Tener mis problemas fumar mi maría conocer los sonidos que no conocías Ser tú a quien admiras amar a quien tú elijas que te quieran como hija Cumplir lo que te exijas que lloren si piras que sonrían si miras Tener los amores que tengo que tuve que sabes que solo un resumen vale más que tu vida Haber estado en su barriga haber llorado a mis muertos y dar un concierto en tributo de ellos Escribir todos mis temas sobre todos los que no enseño Saber cuáles son mis traumas también mis sueños Música Gracias por ver el video. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti.